Esta noche el enemigo connetra el frío del sangre y del sangre. Venezuela depende de sus ciudadanos, que deben rechazar al chavismo rojo y al chavismo azul. Mal llamado oposición. ¡Seamos ciudadanos! ¿Estás en España y crees que pagas demasiado en electricidad? Seguramente tengas razón y eso se debe a que no estás con nosotros en Factor Energía. Te aseguramos que pagarás mucho menos. Pregúntanos cómo. Envíe un WhatsApp al 722-606-728 y verás la diferencia. Sobre todo, la verá tu bolsillo. Bienvenidos a la noticia de la semana. Yo soy el abogado Marcelo Probato y conmigo está el licenciado Luis Pisco. Gran amigo, mi jefe de prensa, compañero ya de tres, expreso político igual que yo, porque somos la resistencia y no creemos en falsas oposiciones que lo que buscan es atornillar al régimen. Recuerden, la oposición no está para salir del régimen, está para protegerlo. Y nosotros somos los que debemos salir de la verdad. Quiero comentarles que estoy publicando mi primer libro llamado Liderazgo, Gerencia y Comando y quiero invitarlos a que me ayuden a sacar esta primera edición. Es un libro dedicado a todos aquellos que quieren dirigir u organizar un equipo, no necesariamente militares, no necesariamente gerentes. Si lo suyo es una ONG, una asociación protectora de animales, también necesitan este libro porque es cómo ser el líder que inspire a todos a trabajar. Está con muchas anécdotas desde mi vida como director en la cárcel, por lo que es muy sencillo entenderlo. Para los que puedan apoyarme, el libro les enviaré, en la publicación de esta primera edición del libro, les enviaré un ejemplar dedicado con la misión específica de que son patrocinadores de la primera edición. Quienes ustedes pago pueden ayudarme con 11 euros. Esto incluye todo lo que es la edición, montaje, maquetación, diseño portada y el envío. Y fuera de España es a 15 euros. Y justamente la diferencia es que el costo del envío por correo es muchísimo más caro saliendo de acá de España. Puedan hacerlo por PayPal, les dejo el enlace en la descripción de este video. Por favor, no olviden suscribirse, darle a la campanita, no se pierdan los programas. Recuerden que todos los viernes a las 8 de la noche, hora de España, estoy en No Hay Derecho. Y todos los sábados, como hoy, hora de España, 8 de la noche, la noticia de la semana. Luis, cuéntanos cuál es la noticia de esta semana. Hola Marcelo. Bueno, la noticia de la semana tiene que ver con que Venezuela es un país igual de pobre o incluso un poco más que Haití. Estamos hablando de un país que, lamentablemente, en el caso de Haití, siempre fue la referencia del continente a la hora de marcar condiciones de pobreza extrema al punto de ser casi tan parecidas como las de África. Estamos hablando de un país que ha estado atravesado por catástrofes naturales y por constantes conflictos políticos. Además de ser un país bastante pequeño y que no tiene las condiciones que tienen países como Venezuela en cuanto a lo que tiene que ver con cosas como agricultura, turismo o recursos naturales. Estamos hablando de un hecho que quizá hace pocos años hubiese sido impensable, incluso con el chavismo en el poder. Pero, según un informe del Fondo Monetario Internacional, que se titula Perspectivas de la Economía Mundial, el Producto Interno Bruto de Venezuela para 2021 va a ser más pequeño que el de Haití. Y algo que alerta el Fondo Monetario, que también es llamativo, dicen que si bien las cifras con las que ellos se basan en ese estudio, hay que tener cuidado porque la dictadura venezolana no les da cifras oficiales, como hacen todos los gobiernos de la región desde hace muchos años, aclaran que no hay ningún tipo de cifra de datos que sea alentador. Marcelo. Lo más triste es que Haití, como tú dices, era la referencia de lo que estaba mal, del país pobre en América Latina. Nadie estaba peor. Hay un chiste que se contaba mucho en Venezuela, que decía que en Venezuela los heladeros eran haitianos. Y yo me decía, oye, qué terrible estará la situación en Haití, que para ellos es mejorar, venir a Venezuela, ir a Venezuela, vender helados en la calle. Y decían, vamos a empeorar tanto que un día los heladeros en Haití van a ser venezolanos. Ok, ya gracias al estadismo se logró. No voy a decir que haya heladeros venezolanos en Haití, pero ya la situación, justamente se llegó al punto donde Haití está mejor. Yo recuerdo haber visto un informe, una nota sobre un informe del FMI, no he leído el informe, pero decían que la vergüenza era que Haití iba a crecer ligeramente, mientras que Venezuela iba a seguir contrayéndose a la economía. Haití, ¿verdad? ¿Con qué generar recursos? No tienen industrias, no tienen petróleo, no tienen turismo, porque nadie va a hacer turismo a Haití, porque ahí no hay nada para hacer turismo. Es un país pobre, como dice la mitad de la África, pero sin los leones para ir a hacer un safari. Y pegados de República Dominicana, donde tienen excelentes playas y grandes desarrollos turísticos, pues nadie va a hacer turismo a Haití. El FMI siempre preguntaba, ¿de qué vivirá Haití? Bueno, país tan pobre que los haitianos iban a Venezuela a vender el agua. Bueno, terrible. Ahora Venezuela está peor. Lo de las cifras reales, bueno, siempre hemos sabido que el sabismo oculta y maquilla las cifras. Lo hemos dicho. El FMI no puede basarse sino en las cifras oficiales, porque las extraoficiales que puede dar cualquier cámara especial, cualquier organización civil, el FMI no puede tomar las cifras, porque son mucho más creíbles. Pero ya desde hace mucho siempre decíamos, tú le vas a crear lo que dice el gobierno, tú vas a crear esas cuentas que están sacando. Sabíamos que la situación era peor. Igual lo podemos decir con el COVID, sabemos que la situación es peor de lo que dice el gobierno. Bueno, y es característico del socialismo del siglo XXI, mentir. Es que socialismo y mentira son sinónimo. En Argentina sucedía. Las estadísticas que daba el gobierno de Cristina Kirchner hace unos años eran completamente increíbles. Nadie creía que las cifras pudieran ser ciertas. Se sabía que estaban maquilladas las cifras de pobreza, de inflación, de desarrollo, etc. Ahorita volvimos y nuevamente Argentina tiene el mismo problema, cifras que nadie puede creer y cómo se puede planificar sobre cifras increíbles. Pero aún así, Argentina tiene la segunda peor inflación del continente. Venezuela tiene la primera. Venezuela tiene la primera peor inflación del mundo. Argentina es una de las peores inflaciones porque hasta países más pequeños, con menos recursos naturales para producir, como Paraguay, como Uruguay, como Perú, como Bolivia, como Ecuador, tienen inflaciones mucho más pequeñas. Esos países han sabido diversificar su economía para buscar algo que les dé recursos y sobrevivir. Por ejemplo, parte de los datos que tiene este informe situó la inflación argentina en un promedio de lo que se espera para este año de 9,5. La cifra es realmente baja. Teniendo en cuenta que los cálculos de lo que se espera aquí en Argentina pueden ir hasta un 30%, pero la de Venezuela la sitúan en más de 1.000. Y volvemos, son números extraoficiales, pero una inflación de más del 1.000% es una cosa que no tiene ningún tipo de sentido. Otro de los datos que cita este informe coloca el desempleo en Venezuela en un 58% y hubo una proyección para 2022 desde ya el 60%. El país que tiene el 60% de desempleo tiene más o menos un 80% de pobreza, ¿no es cierto? Bueno, recordemos que ese 80% de pobreza es la pobreza extrema, o sea, la casi indigencia, porque las cifras de pobreza están en 96%. Es decir, 96 de cada 100 venezolanos son pobres. La clase media ya no existe. Lo que pasa es que hay clase media que tenían sus apartamentos comprados, viven en zonas bonitas, y no son indigentes porque su apartamento está bonito, está en una buena zona, pero como se ha dicho desde hace un tiempo, la clase media es el grupo de venezolanos que viven en departamentos bonitos, con neveras grandes, vacías, y automóviles de lujo, parados por falta de repuesto porque no tienen con qué comprarlos. Y esa es nuestra realidad. Que Venezuela tiene una inflación del 1000% y la oficial está como en 130, eso muestra que la dolarización de facto más o menos ha servido para hacer fluir un poco la economía. También los corruptos y narcotraficantes del chavismo, los enchufados y los militares, como ya no pueden sacar su dinero en ninguna parte, pues le invierten en Venezuela y vemos los bolegones que están surtidos como el mejor automercado en Estados Unidos y el que tenga dolar puede comprar ahí, pero ahí los costos son superiores que acá en España y superiores que en Argentina. Yo ya estaba viendo cuando estaba en Argentina que me decían, mira, aquí el kilo de carne cuesta tanto, digo, pero si yo estoy acá en Argentina y lo compro más barato. Ahorita me lo dicen, digo, pero por Dios, en España la gente gana en euros y es más barata la carne, más barato el queso, más barato, más barato todo. Entonces es increíble, pero esa dolarización ha permitido medianamente estabilizar la economía pero con ninguna garantía de que eso pueda mantenerse a largo plazo. ¿Hay muchos dólares circulando? Sí, es verdad, pero ¿todos tienen dólares? No, la gran mayoría no tienen dólares, lo que tienen son bolívares que no sirven para nada. Son más valiosos los billetes de monopolio. Ahorita el billete más grande que tiene Venezuela vale algunos pocos centavos de dólar. Va a salir el billete de un millón de bolívares, no vale ni siquiera medio dólar. Pero el que está ahorita el más grande vale como ocho centavos de dólar. Eso es una vergüenza. O sea, los ministros de economía en Venezuela deberían pegarse un tigo. No se paga un tiro, la gente debería ir al Ministerio de Economía y al Banco Central a todas partes con medio metro de la hambre o tres metros de zona de colgar los de los faroles porque lo que han es destruido el país y asesinado por inanición, por hambre y por privación de a todos los venezolanos. Eso no tiene nombre de lo que ha sucedido en Venezuela. Pero si estos países no tienen una inflación mayor es por la contracción total debida al coronavirus, a la cuarentena con la que han decretado, que no han sabido manejarla y han destrozado la economía sin salvar a la población. Pero esa cuarentena, donde hace que muchos productos no se vendan porque dicen no, ese no es un trabajo esencial. Disculpen, el trabajo esencial es el que permite a cada padre o madre de familia llevar dinero a su casa para llevar la comida. Dicen, no, es que las peluquerías, por ejemplo, no son esenciales. Pregúntaselo a la peluquera si es esencial o no, de qué va a trabajar. Es que la librería no es esencial. Pregúntaselo al vendedor de la librería, ¿es esencial o no? Si la librería no abre, eso es que se muere de hambre. En muchos sitios se han cerrado los restaurantes y todo lo que tenga que ver con eso. Y toda la gente que trabaja ahí, ¿qué hacen? Se mueren de hambre, es que ni siquiera les dan una ayuda. Pero eso es lo que ha impedido que haya una inflación mayor. Pero la realidad es que la inflación debería ser infinita. Aquí en Venezuela más todavía. Cuando vemos cómo ha subido el dólar, que está ahorita a 2.250.000 bolígares soberanos, que son ya, solo lo saben con cuántos ceros los bolígares fuertes, que de fuertes no tuvieron nada, no se da cuenta la brutal inflación que ha habido. Porque subida del dólar es subida del precio. Venezuela, un pobre pedazo de país que no produce nada, tiene que importarlo todo. Bueno, sería cuestión de añadirle ocho ceros al total de la cifra. Sinceramente, no sé ni siquiera cómo se lee eso, pero, de hecho, volviendo al ejemplo de los heladeros haitianos, así como se veía heladeros haitianos en Venezuela, hoy en día se puede ver gente venezolana caminando por muchísimos países, vendiendo cualquier tipo de cosas, y bueno, directamente mendigando, pero, a ver, si bien no vemos venezolanos en Haití vendiendo helados, los vemos caminando todas las calles exactamente igual a como los haitianos lo hacían en Venezuela con los carritos de helado. Quizás si les cambiamos y les colocamos una cabita de anime y unas empanadas, sea exactamente lo mismo. Sí, bueno, estaba escribiendo la cifra y poniéndole los ceros para poder leerla, porque en la mente ya es demasiado. Si vamos a los bolivares fuertes, un dólar son 225 mil millones, o sea, 225 billones de bolivares fuertes son un dólar. Cuando yo huí de Venezuela, mediados del año 2018, no hace mucho, estamos hablando de tres años, hace que justamente que me escapé, el dólar creo que estaba en 130 mil bolívares fuertes, pero no recuerdo las cifras, vamos a subirlo a 500 mil, yo sé que a esa cifra no llegaba. En tres años pasamos de 500 mil bolívares un dólar a 2.250 millones un dólar. Eso es de la inflación, indudablemente. ¿Quién tiene la culpa de eso? Exclusivamente el gobierno, porque son los gobiernos los que generan inflación. No son los comerciantes que suben precios. La subida de precios del comerciante es una consecuencia de la política económica. En este sentido les voy a recomendar a todos que vean los videos de Miley, que es un economista argentino que conoce muy bien todo esto y dice la verdad. Y además de todo, tiene una forma de hablar que lo hace muy ameno de escuchar. Y a mí me encanta porque él no pierde la oportunidad para insultar a los comunistas, con sobrada razón. Pero tenemos, esa ha sido la devaluación de tres años. Y eso es porque se ponen a producir dinero, no hay producción de bienes, porque todo el dinero que hay se divide entre la cantidad de bienes que produce un país. Cuando un país no produce, y Venezuela no está poniendo ni petróleo, porque puse cantidades mínimas, y lo que producen en cuanto a oro, torio, coltan, diamantes y demás, eso no pasa por la economía formal. Directamente lo exportan, exportan, lo envían al extranjero, lo negocian en el extranjero, a través de todos los canales irregulares, porque eso lo explota la guerrilla colombiana. O sea, eso es un canal totalmente irregular. Entonces, no hay ninguna producción que sustente la cantidad de bienes que hacen falta. Y si todos los venezolanos que estamos afuera estuviesen más en Venezuela, la inflación sería muchísimo mayor, porque entonces habría muchas más personas que necesitan consumir con la misma cantidad de bienes que se están produciendo. Y muchos más bolos que tendrían que pagar el gobierno. Muchos más ciudadanos empleados públicos que tendrían que pagar. Y habría que imprimir más dinero, porque Venezuela se salvaba porque el petróleo valía mucho. Entonces, vendemos el barril de petróleo, tenemos los dólares y con esos dólares los ponemos en bolígrafo y se le paga a los empleados públicos. No hay dólares. Entonces, pasamos de casi 3 millones y medio de barriles al día a menos de 500 mil. Hay menos dinero. ¿Con qué pagar? ¿Cómo se hace? Imprimiendo billetico tras billetico con la imprenta. O, eso es una forma de decir, pero lo que hacen es un ajuste contable. El libro dice, mire, creamos 100 mil millones de bolígrafos, ponlos en el banco central, dáselos a los bancos, lo usamos para pagar los empleados públicos y ese dinero no existe. Entonces, es como que si hiciese una nota en un cuaderno, mira, te voy a quibrar una nota por 100 mil bolígrafos. Eso vale lo mismo. Es que el ejemplo puede parecer bastante bizarro, pero una de las noticias que se vio ayer en Táchira era que habían aprobado un presupuesto de, no sé tantos, miles de millones y cuando la gente hacía la conversión eran solo 170 dólares en total. Y salían 6 o 7 personas levantando la mano, haciendo una votación en una mesa y eran, muchachos, con 170 dólares, no pretendan que van a comprar implementos anticoronavirus o lo que sea que dijeran que iban a comprar. Eran 170 dólares solamente. Estamos hablando de una legislatura, de un cuerpo oficial, si se quiere. Y si queremos llorar, recordemos que antes había algo que se llamaba el bolívar a secas, ese que llegaba a costar 4.30, 4.30 por dólar y uno salía de Venezuela con bolívares y llegaba a un banco en Nueva York y decía, tengo bolívares, quiero dólares. Y un banco en Nueva York te los compraba porque el bolívar valía, era una moneda en la cual se podía confiar. Bueno, ese 4.30 le suman 3 ceros más. A eso llegamos. Yo conocí el, incluso el 4.30 antes de la primera devaluación, cuando el bolívar era realmente fuerte. Ahora llegamos a este desastre sin nombre donde si usted compra billetes de monopolio y se los lleva para salir del país, los podrá vender y tendrá más utilidad que los billetes de bolívares. Por eso la gente quiere usar dólares en Venezuela, los comerciantes, y todos quieren cobrar en dólares porque bolívares no sirve para nada. Hasta los que cobran en bolívares dicen, pero yo te lo calculo, al dólar, porque eso se evalúa tanto. El dólar estaba a poco menos de 2 millones de bolívares hace un par de días, hasta 2 millones de 250 mil. Cualquier comerciante necesita tomar en cuenta esa devaluación para reponer. Los comerciantes son todos honestos. Pues no, hay una cantidad de bandidos comerciales. El más honesto tiene que cobrar en dólares y calcular la devaluación del día que le paga un producto hasta el día que compra los dólares. No hay otra forma. El de la economía es de ese tamaño. Mi bisabuelo, él era francés, vivía en la Argentina, y me contó que fue Alemania en el año 23, un año que por diversas razones hubo una inflación brutal, debido a que por las reparaciones de guerra, Francia tomó una franja de territorio alemán con fábricas para resarcirse los años de la guerra. Y al principio del año, con 73 centavos, se compraba un pan. Cuando él fue, se vio que con 270 millones de marcos era que se compraba el mismo pan. Calculen la devaluación de 75 a 270 millones. La gente iba con carretillas, con dinero, porque no alcanzaba a imprimir tantos billetes y no existía la banca electrónica ni nada. O sea, el dinero era el efectivo. Y el Banco Central de Alemania imprimía billetes y billetes y billetes para tratar de paliar la situación. Entonces la gente cargaba sacos de dinero o carretillas de dinero y que él llegó a ver como una persona la asaltaron para quitarle la carretilla y para irse más rápido, botaron el dinero. Y la gente iba a la panadería con bolsas de dinero y decía, mire, vengo a comprar un pan, aquí están mis bolsas de dinero. Y el encargado de la panadería iba a decir, sí, está bien, y no lo contaba. Porque, ¿qué puede faltar? Cien billetes, mil billetes ahí. No hacía diferencia, no se notaba. Y eso es lo que vamos a ver en Venezuela, que no se ha visto porque el gobierno se ha puesto a imprimir más billetes, más grandes. Pero si estuviésemos con la historia, los billetes anteriores, que ya de por sí, los billetes no servían para nada. Ese ejemplo se vio en la frontera de Cúcuta, hacían pesas con billetes de 100 bolívares, los billetes gran marrones, y lo medían exactamente igual. Lo medían según el peso para darle algún tipo de valor, algún tipo de referencia. Eso lo hacían en la frontera con Cúcuta en 2016, 2017 y 2018, cuando no habían terminado de sacar de circulación el antiguo billete de 100. Y estuvieron más de un año dándole largas al asunto. Y uno de los motivos por los que no sacaban el billete era precisamente porque el que más se utilizaba en la frontera con Colombia, en Cúcuta. Sí, bueno, uno ve que se hacen artesanías con los billetes venezolanos porque es más barato utilizar los billetes que cualquier otro producto. Y también hay fotos de los billetes arrojados en la calle porque no sirven. Me imagino que los transportes blindados ya no llevarán billetes porque ¿para qué? ¿Qué importa? O sea, tú te puedes llevar 10 millones de bolívares en billetes y es una paca de billetes y ¿qué compras con eso? Nada. Son 4 dólares y algo. Te llevas 100 millones de bolívares, son 40 dólares. Todavía no es una gran cifra. Con eso no haces un mercado en Venezuela. O sea, un mercado como lo hacíamos antes, que uno llevaba el carrito y lo llenaba con todo lo que necesitabas para dos semanas. Ya eso no existe. Entonces, ¿qué vas a llevar? ¿Un camión blindado de esos? Vale mucho más el camión que los billetes que llevas adentro. ¿Y quién se va a robar esos billetes que no sirven para nada? Esa es la situación a la que nos ha llevado el socialismo. Y todavía hay tarados que quieren para sus países y dicen, no, es que hay que ser más inclusivos, sociales y demás. Ya vamos a ver a América Latina si no tienen cuidado en la misma situación de Venezuela. Argentina se está acercando, Chile está desesperada buscando ser una nueva Venezuela con una nueva constitución y Colombia, como habrán visto en el programa de ayer, la situación es grave y está tratando de convertirse en una nueva Venezuela. Van a ser la gran Colombia, dos países absolutamente miserables y se seguirán extendiendo si no los cortamos. Bueno, muchachos, en conclusión, ya lo saben, Venezuela es más pobre que Haití, más pobre que Cuba. No sigan diciendo que van a ser como Cuba. Ya son peores que Cuba y ahora son peores que Haití. Nadie quiere ser venezuelano. Bueno, háganle caso. Donde esté, busquen un venezolano que lo van a tener en cada esquina, sea en Perú, en Ecuador, en Colombia, en España, en Argentina, y díganle, ¿por qué estás aquí? ¿Ustedes qué creen? Que hay 7 millones y medio de venezolanos, la cuarta parte de la población, fuera del país porque les provocó hacer turismo. Y lo que es peor, se estima que cuando se reabran las fronteras, va a haber un éxodo de unos 3 a 4 millones adicionales. Es decir, más de un tercio de los venezolanos van a estar fuera de Venezuela. Y piensen, ellos no salieron porque querían hacer turismo. Salieron por algo. Y uno los ve malas con situación. Uno los ve pasando trabajo. Uno ve profesionales haciendo trabajos manuales, manejando un taxi, lavando baños, atendiendo mesas, repartiendo delirio en bicicleta. Y muchos de esos tienen un título de universidad. O sea, piensen que por algo sucedió eso, porque si no, estaríamos todos en Venezuela con nuestros títulos ejerciendo. Tú trabajando como periodista en algún diario y yo ejerciendo en tribunales. Todos en nuestras especialidades. Pero el resto del mundo no quiere aprender. Bueno, señores, esperamos que les haya gustado. Y que, por favor, por todos los cielos, tomen conciencia. No se conviertan en otra Venezuela. Y los venezolanos no permitamos que los demás países se conviertan en otra Venezuela. Porque entonces perderemos Venezuela y perderemos dónde estar. No sé a dónde nos vamos a ir cuando toda América Latina sea Venezuela. Bueno, no olviden suscribirse, darle clic a la campanita. Por favor, échenme una mano con el libro que les va a gustar. Está muy bueno. No se pierdan. El próximo viernes no hay derecho y el próximo sábado una nueva emisión de La Noticia de la Semana. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, según donde nos estén mirando.